¡Hola, hola, soy la José! Bienvenidos a mi canal. En este video te traigo el unboxing y review de un equipo gaming que te va a gustar. Así que, partamos con el unboxing. Este es el HP Victus, equipo que me hizo llegar Intel para probar sus capacidades. Un notebook de entrada al mundo gaming, ya que si no sabes, Omen es la serie Pro de HP. Este equipo es la combinación perfecta entre procesador y tarjeta gráfica. Hablamos que tiene Intel i7 de onceava generación y su tarjeta NVIDIA 3050. Sacamos todo con mucho cuidado. Acá está el cargador, cable y una caja más. Comenzamos por el cable de poder. Por este lado, enchufe europeo y tres entradas para conectar al cargador. El cargador no es tan grande para ser un computador gaming. Acá nos indica que nos da 200 watts. Y su conector es el clásico de notebook. Ahora vamos por el computador. No se fijen en el plástico, que estos equipos son de prueba. Y, ¡guau! No me esperaba este diseño. Pero vamos revisando sus detalles. Acá vemos el modelo y en una de sus bisagras vemos que está diseñado y desarrollado por HP. Por el lateral derecho encontramos dos USB tipo A, rejilla para sacar el aire caliente. Acá una rejilla más grande. Y por el lateral izquierdo, pin para corriente. Puerto de red RJ45, HDMI 2.1, USB A, USB C, Jack 3.5 y ranura para tarjeta SD. Por abajo están las tomas de aire, topes de goma y salida de audio. Abrimos y nos encontramos con una pantalla en mate sin grandes reflejos. Bordes bastante delgados. Y por acá está el parlante que tiene este diseño de zigzag. Y llegó el momento de prender y comenzar a utilizarlo. Ahora analicemos un poco este equipo en cuanto a su diseño, que me parece demasiado sobrio. En comparación de otros equipos gaming que son súper ostentosos. Por lo tanto lo puedes utilizar perfectamente para estudiar o para trabajar. Aunque su portabilidad se hace compleja en este caso. Estamos hablando de 2,5 kilos, 16 pulgadas. Acabado en mate que realmente fascina. Y una SSD M.2 de 512 GB. Por el lado de la pantalla, si nos detenemos en cuanto a su brillo. La verdad es que yo lo agradezco muchísimo los 250 nits que presenta esta pantalla. Quizás para ti lo vas a encontrar un poco bajo. Pero en mi caso particular, a mí me molestan mucho las pantallas cuando son muy brillantes. Al cabo de 15, 20 minutos aproximadamente empiezo a lagrimear. Y de verdad que ese brillo constante ahí frente para trabajar o para jugar es incómodo por lo menos para mí. Así que para mí la pantalla está perfecta. Aunque si te vas a dedicar a realizar algún trabajo gráfico. Sus colores no se asemejan tanto a la realidad. Por lo tanto no son tan fidedignos. Y para eso lo mejor sería, o lo recomendable sería conectar una segunda pantalla. Directamente a este computador que se maneje y que tenga un buen rango de colores RGB. El recorrido del teclado se hace bastante agradable para poder estar digitando y jugando bastantes horas. Además es retroiluminado en color blanco y cuenta con el pad numérico en el costado derecho. Lo que yo siempre voy a agradecer porque me gusta mucho más que esté en ese lado que esté arriba de las teclas. Por otro lado lo que destaco de este computador es que no tengo que utilizar ningún hub. Porque tiene prácticamente todos los puertos. E incluso tiene un puerto HDMI 2.1. Por lo tanto podría transmitir desde este computador a una televisión o una pantalla compatible directamente en 120 Hz. Cuenta con Wi-Fi 6 por lo que es ideal para todos los que juegan en línea o streamean. Aunque siempre va a ser mejor, ya saben ustedes, conectarlo directamente a cable por red. La cámara realmente salva, pero siempre va a ser mejor también conectar una cámara externa y un audio externo también. Por ejemplo, puedes utilizar la Logitech 920. Es bastante utilizada por todo el medio gaming y todos los que streamean. Y quizás también puede ser una más pro que la puedas conectar a través del Cam Link. En cuanto a audio, es estéreo y está optimizado por Vanga Bluesen. La verdad que no tengo nada que decir al respecto. Sobre todo si lo puedes combinar por los auriculares. Y la verdad lo vas a disfrutar bastante. Su rendimiento en juego la verdad es que es bueno. Aunque Geekbench, dígalo contrario, no lo favorezca tanto en números. En mi experiencia personal, no tuve ningún problema, no tuve lag, no tuve ningún inconveniente. Estuve jugando, bueno, últimamente he estado jugando bastante Fall Guys. Estoy un poco enviciada con ese juego. Y cero, cero problema. Incluso probé Spider-Man para PC y tampoco funcionó todo bastante bien. El problema es la batería, quizás, así como entre comillas. Porque en un uso normal, sin jugar, me duró algo así entre 3 horas y media a 4 horas. Pero al momento de ocuparlo full con juego, no alcancé la hora. Creo que fue entre 45 y 50 minutos más menos. No lo alcancé a registrar porque jamás pensé que me iba a durar menos de una hora. Entonces, por eso fue algo así entre 45 y 50 minutos más menos. Y este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda dejar tu comentario aquí abajo. Seguirme aquí en Instagram. Y visitar mi página web lasjosevlog.cl Escucha mis podcasts porque hablo cosas importantísimas de tecnología y de estos productos de videojuegos que no los nombro acá en el canal. Así que nada, un abrazo gigante para cada uno de ustedes y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! Muchísimas gracias a todos por el apoyo y por la buena onda.